Yeah, estos son los pinches cerros wey, abren los ojos puñetas No hay día ni hay hora pa' salirle a la calle a buscar la manera Bandido a ver que sale, hay que chingarse, todo tiene su precio Yo busco la feria, el ratón busca el queso, ecos que suenan, las calles están hablando Shhh, te andan buscando Te pasas zumbando, sigo siempre en esto, los jales son bien chuecos Nada es derecho con dinero, baila el perro, sirenas escuchas, mejor yo me pelo Morro desmadrado, siempre le ganando, ¿a poco no sabías que ya vienen tumbando? Ya llegó el malado, me presentan mi acudión, traigo chingos de business, caile para mi cantón Haciendo pinche feria, neta nunca me cansó, si igual que se confía, sé que ponte verga junto Fumando y pensando, fumando y mirando, la suerte te ayuda cuando tiras los dados Cerrando un trato, el jale es a diario, los pinches chismosos te quieren ver abajo Carnales negocios, nada se mezcla, puñetas no sabías, así que mejor piensa Simón bien prendido, siguiendo el ritmo, y no le paramos, tachoso y bien grifo Cáele pal chante unas guamas que no homs, sabes donde vivo y cual es mi cantón Donde sale humo, todos los días, jalando parejo y tirándote esquina Sigo bien prendido y neta no quiero parar, haciendo pinches franzas, jalo para mis compás La pinche puta envidia, neta que no me importa, sigo haciendo mis jales y todo es por la feria Hustles, leyes, balas en dos, somos chingos de locos conectando un nuevo yo Hustles, leyes, balas en dos, somos chingos de locos conectando un nuevo yo Entre callejones o subiendo escalones, pegados a un río, de paso condominios Ranchos privadas, barrios en cerros, gomitos, todos venimos del guero, muertes, secuestros Drogas a huevo, perdóname jefita, sabes que se anda en esto Unos torcidos, caen encerrados, no se me agüite, aquí lo veo de rato Cabezas tiradas, mensajes en bardas, claves privadas con el di o trasraya Plomo volando con el Santos quemando, east to the west, seguimos rifando Es la pura neta, pues venimos de las calles, puros criminales, malandros, ya sabes Es mi realidad a diario con mis carnales, si tú no sabes de tu puñeta, ¿por qué no sales? Hustles, leyes, balas en dos, somos chingos de locos conectando un nuevo yo Hustles, leyes, balas en dos, somos chingos de locos conectando un nuevo yo Del norte al sur, del oriente al poniente, cruzando el monte, dándome un toque Tiro de gracia pa'l que ande, despeine el cuerno, te habla, te escupe, te llueve Pensaste en salida, vida loca, por vida Moriste la mano, yo que tu mejor corría, bien verga y al alba que nadie te mira Ni en tu propia sombra, recuerda, se confía, cuidado el ambiente se siente seguro Todo puede cambiar, tan solo en un segundo, sobres bien vivo, así está la movida Sabes que mi sello nunca se te olvida Así que ya lo saben, seguimos bien pilas, unos pinches plomazos al puto que se ría Sigo en la esquina de orilla a orilla, buscando la feria sin buscar salida Hustles, leyes, balas en dos, somos chingos de locos conectando un nuevo yo Hustles, leyes, balas en dos, somos chingos de locos conectando un nuevo yo Gracias a todos Gracias a todos